Entonces, bueno, quizás ahorita ya se nos está haciendo un poco tarde, pero la idea es que si yo tengo una curva, si yo tengo una curva en el espacio-tiempo, lo que me fijo es en una región que va a estar en una frontera, por ejemplo, en el caso de Antibesíter es esa región, y entonces la geodésica que pasa y es tangente a la curva, es la que voy a usar para reconstruirla, y puedo usar todas las geodésicas que son tangentes a esta. Entonces, esta se vuelve en un cierto sentido como envolvente de todas las geodésicas, y con eso, si yo tengo la información sobre quiénes son las geodésicas, yo sé de inmediato quién es la curva que está dentro del espacio-tiempo. Ahora, me puedo también preguntar, pues, qué sucede, por ejemplo, con estas distancias entre geodésicas, las distancias entre los puntos tangentes. Entonces, yo podría preguntarme si esto es alfa, y ahora lo que me recorrí es de alfa, entonces, lo que puedo empezar a preguntarme es qué tanto me estoy recorriendo aquí. Y, por supuesto, pues eso simplemente es calcular la entronquía de entrelazamiento, y ese de alfa, y medir esa distancia. Por supuesto, hacia adentro tenemos, hacia el interior del espacio, por ejemplo, en el caso del griso, y eso, pues, va a ser la coordenada radial que me dice qué tan adentro estoy en el espacio-tiempo, por de alfa, por aquí anda el centro, entonces, justo lo que estoy incrementando es de alfa. Y entonces, lo que obtengo es que la distancia, o la coordenada radial que está hacia el interior, es realmente la derivada de la entropía de entrelazamiento respecto de esta función que es la que mide qué es lo que está sucediendo en la frontera. Yo realmente no necesito tanta información. Yo podría únicamente preocuparme por quién es ese punto, y por el punto de tangencia. Y con eso definir esta función como, este, definir el otro extremo como función del primer extremo. Entonces, esto, realmente, cuando yo empiece a calcularlas todas, cuando yo empiece a querer calcular todas estas cosas con todas las geodésicas que van formando la curva, así como está en ese dibujo, pues realmente esto va a ser R, esta es una coordenada, por ejemplo, la frontera. Entonces, si yo entiendo sobre todas esas cosas, lo que voy a obtener es la longitud de la curva. Entonces, esa cosa se llama entropía diferencial. Y es nada más la longitud de la curva que es interna. Por ejemplo, teta 1, teta 2. Entonces, esa es muy interesante. Porque, bueno, ahí están las coordenadas de la teta 3, estas cosas que ya no nos da tiempo de revisar. Eso es lo que estábamos construyendo ahí. Y la entropía diferencial, lo que nos dice, es que podemos definir la longitud de curvas en el interior del espacio-tiempo, en función de una coordenada en la frontera. Pero ahora, usamos el diccionario, la frontera del espacio, del espacio-tiempo, es información de una teoría automática de Campos, que no tiene nada que ver, porque estamos en esta idea loca de que estamos hablando de que son teorías duales. Entonces, este vive en la teoría de Campos. Es información de la teoría de Campos. Es información puramente cuántica. Y con información puramente cuántica, estamos construyendo información adentro del espacio-tiempo. Y es otra vez esta idea de holografía la que surge, que es que la información del interior del espacio-tiempo realmente está codificada en su frontera. Esta es una realización de esa idea. Entonces, ahí hay más ejemplos de cómo se puede hacer. Y entonces, lo que prometía el resumen de la plática era que nos íbamos a preocupar por construir las nociones de geometría más básicas. Por ejemplo, ¿qué es un punto? Estas cosas las estudió este tipo Vartex Edge, que estuvo aquí en Grease el año pasado. ¿Qué es un punto? Pues uno podría simplemente preguntarse, pues, ¿qué sucede si la región está con un cierto radio? La voy haciendo hasta que tiene radio cero. Y entonces obtengo un punto. Pero el problema es, por supuesto, la entropía diferencial se va a anunciar, se va a anular, que es la que nos dicen las longitudes de las curvas. Y eso nos podría incitar a definir punto como aquel para el cual no hay longitud. Pero eso no va a ser cierto. Las curvas en el espacio-tiempo, yo nunca dije que tenían que ser tan bonitas como las que les empezaron. Esas curvas pueden tener propiedades, como cambiar de orientación a medio camino. Y para esas también se va a anular la entropía diferencial. Entonces, y van a ser curvas, y no voy a poder definir punto con eso. Entonces, la otra idea para definir punto, esto ya no nos da tiempo de revisarlo, la otra idea para definir punto, pues es como el corte de todas las geodésicas posibles. Y esa sí va a ser una buena definición de punto en el mundo, adentro del espacio-tiempo. Porque esa no va a depender más que de la información de la geodésica, y la información de la geodésica está codificada aquí en su frontera. Entonces, eso va a permitir definir qué es un punto. Y lo que sigue es, pues bueno, qué es distancia entre dos puntos. La siguiente noción de geometría que nos enseñan, después de que hay puntos, es distancia entre dos puntos. Lo único que vamos a tomar, pues es la entropía diferencial de la geodésica que los une. Y eso es la distancia entre dos puntos. Por supuesto, estamos contando doble, porque muy cerca de un punto tenemos dos contribuciones de intervalos, y entonces hay que dividir por dos. Por supuesto, esta entropía diferencial realmente es una distancia. Si estamos hablando de un solo punto, va a dar cero. Directo de la definición, que es esa integral, si yo intercambio los puntos, la distancia es simétrica. También va a ser positiva. Aquí estamos sumándole un cero. Entonces tenemos esto, y va a ser positiva porque esta función, ¿cómo es? Realmente la entropía es concava hacia abajo, porque la entropía empieza a aumentar y hay un punto en donde hay un máximo entrelazamiento, es la entropía de entrelazamiento. Entonces hay un punto en donde es máximo entrelazamiento y luego vuelve a decrecer. Entonces ese alfa mínimo en la entropía de entrelazamiento realmente es su máximo. Va a cumplir la desigualdad del triángulo. Y entonces llegamos a precisamente lo que se prometió. Fue bastante rápido, son muchas cosas que hay que contar. Pero un verdadero espacio-tiempo emergente, en un verdadero espacio-tiempo emergente, cualquier construcción geométrica debe surgir de la Tierra de Campos. Porque así es como puedo decir realmente que el espacio-tiempo emergente es algo. Quiere decir que hay un...